Muy buenos días, qué tal amigos de Despertar Nacional, soy Moisés González. Me encuentro ahora mismo en el Hotel Embajador, donde ya en unos minutos iniciará la presentación de los resultados del turismo en el mes de agosto del año 2022. También se espera que en esta rueda de prensa se den a conocer importantes informaciones. Es por ello que aquí en este gran salón están presentes empresarios, inversionistas del sector turismo en la República Dominicana. Manténgase atento a la cobertura especial que estaremos dando a esta actividad, accediendo ahora al periódico digital despertarnacional.com.do. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.